A partir de este momento, comienza Brava en el 7. Arrancamos una vez más, como todos los sábados, Brava en el 7, porque llega la radio con más energía positiva a la tele de Mendoza. Y arrancamos este primer bloque con esos temas que vos pedís en la 94.9 y que son un éxito. Lo primero que vamos a presentarte para arrancar este bloque es lo nuevo de Pablo Alborán, que se llama La Llave y cuenta con la colaboración de la banda colombiana Piso 21. Para continuar con este bloque nos vamos a quedar con algo del reggaetón y de una de las más grandes figuras de este género. Don Amar llega con un nuevo tema que se llama Es algo tímida. Seguimos con más reggaetón y esta vez llega uno de los artistas más pedidos en la 94.9. Ozuna, el negrito de ojos claros, llega con esta canción que se llama Única. Y para continuar en este primer bloque vamos a presentarte también otro reggaetón de la mano de Prince Royce, un artista bien conocido por el género de la bachata, pero que esta vez se animó a explorar un poquito más en los géneros latinos, en los ritmos urbanos y nos presenta el clavo. Hace muy poquito Enrique Iglesias presentó su nueva canción Move to Miami, pero se le sumó una gran figura para hacer que esta canción termine de explotar. Pitbull junto a Enrique Iglesias te presentan Move to Miami. Y para finalizar este primer bloque de Brava en el 7 nos vamos a quedar con un estreno. Zoom Zoom es lo nuevo de Daddy Yankee, Rakim Ikenwai y Arcángel. Así comenzamos Brava en el 7, no te despegues. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¡Bravo! Nos une el amor y ahora soy mejor. Esa es la bandera que por siempre seguiré. Solo hay un color en mi corazón. ¡Verdadera compañía positiva! ¡Bravo! El cantante español Pablo Alborán estrenó La Llave, canción que cuenta con la colaboración de los colombianos Piso 21. El videoclip fue rodado en Bogotá. El silencio entre nosotros empieza a dolernos de más, creo que llegó el momento de dejar todo atrás. No busquemos salida si nunca quisimos entrar, no recuerdo un domingo de lluvia besándonos en el sofá. Porque nunca fuimos buenos a ir a amar, porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuesta y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras, ni armaduras. Sabes bien que llevo un tiempo buscando la forma de hablar. Sé que juegas a escondidas y nunca lo vas a aceptar. ¿De qué sirve esta mentira cuando siempre te di mi verdad? Esto no es un simulacro, esta herida nos puede matar. Y es que nunca fuimos buenos a ir a amar, porque nunca nos quisimos amarrar. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuestas y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras, ni armaduras. Siempre hemos tratado de avanzar, si caías, caía contigo detrás. En silencios siguen creciendo las dudas, en silencios yo las dejaba desnudas. Y si yo tuviera la combinación, abriría lo que el dolor ha cerrado. La solución perfecta para esta ecuación, y romper de tus ojos el candado. Si yo tuviera la llave de tus ojos cerrados, si yo pudiera inventar cada recuerdo, cada abrazo. Si hoy encuentro respuestas y descubro la cura, al final de la historia no habrá guerras, ni armaduras. Más amor, menos odio. Más amor, menos odio. Lo nuevo de Don Omar se llama Es algo tímida. El rey del reggaetón volvió con todo y presentó su nuevo videoclip que ya tiene más de 3 millones de reproducciones en YouTube. El rey del reggaetón volvió con todo y presentó su nuevo video. Dale, pasito de un jabón va a verseón, pero para la batida, la leche es el caliente. No se quitaron los bolsones y no le da calambre. Abusadora, compre pa' un escuadro. Si no te mueves de nuevo, tú vas a perrear ahora, porque aquí lo que yo quiero es pelear con la batidora. Dale, no se tímida, rompe abusadora. Dale, rompe, 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 rompe. Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora. Dale, rompe, 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 rompe. No te mueves de nuevo, no te mueves de nuevo, tú vas a perrear ahora. Y grito duro duro como una ametralladora Mueve rápido como ciclo de lavadora Tiene fama de pintonita y un gomito de amiguita Que la gente adora Cuando se tocan entre coitas bailando la batidora Como trago y una rola Un fili de criptonita y se pone matadora Si no te mueves de nuevo Tú vas a pelearlo ahora Porque aquí lo que yo quiero Es bailar con la batidora Dale, no se tímida, rompe, abusadora Vale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Vale, rompe, 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 rompe Dale, no se tímida, rompe, abusadora Vale, rompe, 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 rompe Tú sabes de eso, no te hagas la loca ahora Vale, rompe, 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 rompe Adesante la vívida, baja perrea Juego de velocidad, como lo peor Ahora se viste, se faquilla Donde tú es la vieja, ni que se la conoce con la batidora Tienes sin novio, con la gora Y como es sucia que no va nerviando azora Trabajo estricto y tremenda bebedora Quien se controla si baila sola la batidora Trabajo estricto y tremendo Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor Y ves Ozuna no deja de sumar éxitos en el mundo de la música latina Única es uno de sus más recientes hits Que ocupa los primeros puestos en los rankings de todo el mundo O sea, tengo un par de baby, nunca se pone celosa Se tira foto sin ropa Salgo a gastarle unos pocos Música en el amor pa' que te relajes Al que me la baje uno poco Puedo reconocerla de ver su celaje Única, tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está porque Hoy la disco se explota Me gustan tus ojos o será tu nota He viajado al mundo y como te he visto pocas Tú quieres ser buena y la malicia se te nota Nunca le ha gustado la rosa Ella es otra cosa Tengo un par de baby, nunca se pone celosa Se tira foto sin ropa Ella es peligrosa Se mira al espejo y haciéndole ya me posa Ella es única Tiene la disco explotar Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está porque Ella es única Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está porque Una bebé Que quiere ser la más Que sabe lo que yo sé Hoy vino con un traje pa' que yo la toqué Es única y solo yo Solo puedo ver Dime qué va a hacer Ya está saliendo el sol Sé que tú quieres calor Somos amigos de amor No queremos relación Sale y no tiene control No fuma y le gusta el olor Ella no tiene valor Conmigo lo hace sin temor Porque Única Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está porque Ella es única Tiene la disco explotar Todo el mundo me la mira Pide conmigo nada más Tiene mucha habilidad Ella sabe lo que da Le fronte a sus amigas Dice que conmigo está porque Ozuna El negrito claro Jancy el armónico Ahora Gaby Music I Music, I Flow Dime el lobby Food Harmony Más amor Menos odio Más amor Menos odio Viejo Mucha energía Nueve Más amor Tiene la disco Mucha energía Tiene la disco De una DDR Nueve 3, 4, 9 La vida no es perfecta La falta de tu amor me hago Después de noches de abuso Y de tu olor a alcohol De la bachata al reggaetón Prince Royce sigue dando de qué hablar Su nuevo single se llama El Clavo Y habla sobre ponerle fin a las relaciones tóxicas No me digas que piensas en él Con lo mal que te fue Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Yo llevo la cuenta Hasta la quinta vez Pero yo no entiendo Por qué no lo ves Tú estás demasiado buena Pa' rezar con él Tremenda mujer Pa' rezar con él Y si te busca la cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Dile que se joda Hey, con mis labios quiero recorrer Yeah, yeah, yeah Cada espacio en tu piel Hasta lo que no se ve Hey, no me digas que piensas en él Con lo mal que te fue No me digas que piensas volver Y si te busca la cotribente Porque te llama borracho Ahora te quiere Pero mañana vuelve a hacerte daño Por ese bebo no llores Deja que yo te enamore Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que tú estás conmigo Que yo sí te cuido No como ese idiota No como ese idiota Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Y dile que se joda Y dile que se joda Si tu novio te bota Y dile que te bota Te bota No como ese idiota I feel like Shaq en el rebote Aquí te espero en el bote Da que goce Si esta noche tu novio te bota Dile que tú no estás sola Que yo soy el clavo Que saque ese clavo Dile que se joda Cuando elegís y ves menos odio Elegís dar más amor Y ves Move to Miami Move to Miami es lo nuevo de Enrique Iglesias Que cuenta con la colaboración de Pitbull El artista español que está cumpliendo 43 años Sigue pisando fuerte en el mundo de los ritmos urbanos She gon' make you move to Miami She movi' like a gypsy Her body got me tipsy I should take a step back, fall back This girl got me feeling risky She ready for the ticket And I got the motivation Cause when you do your dance There's a chance you might not come home from vacation And if you look, you fall in love She got that ass, she make it clap She leave you shook, and now you go The way she dance She gon' make you move to Miami She gon' make you, she gon' make you move She gon' make you move to Miami She gon' make you, she gon' make you move She gon' make you move to Miami Oh yeah She gon' make you move to Miami Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday We gon' party Freaking every weekend, baby We just getting started Y siguete moviendo Que todos te están viendo Damn, you got me, girl That party's built like a Bucati And if you look, you fall in love She got that ass, she make it clap And she leave you shook, and now you go The way she dance She gon' make you move to Miami Miami Oh yeah She gon' make you move to Miami ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¿Quién te habla a vos? ¿Quién sos? ¿Qué carajo estás haciendo con tu vida? ¿Qué carajo vas a hacer de vos? ¿Quieres ser policía? ¿Quieres ser ladrón? ¿Quieres ser un concheta? ¿Quieres ser entón? ¿Quieres ser un careta? ¿Quieres ser drogón? Yo no Hay gente que no Hay gente que no Hay gente que no Hay gente que no No quiero ser un chupi con plata No quiero ser un chupi ni un pan No quiero que me llenen la cabeza con mierda No quiero que me digan lo que debo pensar Pensar No quiero pensar ¡Vamos! ¡Vamos! Haga, bufles el estilo de la calle Así que no vengas y te digas que me calles Si me conectas el ritmo no es para que te desmayes Y cuando pases por la calle lo bailes Y se rega, bufles, está en la valla 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 Cuando elegís y ves menos odio, elegís dar más amor. Y ves. Elegimos la peli más brava del cine. Elegimos la peli más brava del cine. La peli más brava del cine. Todas tus buenas intenciones. Todas tus buenas intenciones. No entiendes lo que estás involucrado. Tienes que irme. No me hagas pasar por ti. ¿Cuántas veces ha el gobierno de Hunts? ¿Habrálo? 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 ETHAN, es no así es lo que somos Vielleicht debemos Landía reconsidénero. ¿Habrálo? 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 UÉCÅÍ SÍ! ¿Habrálo? ¿Habrálo? Así que lo sabes. El mismo como Ethan. ¿Qué haces? Creo que es mejor no mirar. Menos odio, más amor, menos odio. Una propuesta simple, pero con mucha energía positiva. ¿Qué le pasa? No sé. ¿Por qué quieren que te traigan las doce? Si le das, ¿qué goce? ¿Por qué coño te tienen en un closet? Verdadera compañía positiva. Esto es Hora de Mover. Y llegó el momento de presentarte la hora con más energía positiva de todo, Bravo en el 7, donde nos movemos, nos divertimos y la pasamos muy bien. Hora de Mover. Y en este primer bloque la vas a volver a ver a ella, la reina de la valle, Mayra Cano, que llegó a Hora de Mover para quedarse porque es una genia del mundo del fitness y de la zumba. Nos quedamos entonces con una coreo de ella, Mayra Cano. Hora de Mover. 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 ¡Suscríbete al canal! Y para ponerle más ritmo todavía a Hora de Mover llega a ella, Vero Castro, que hace unos días pasó por el aire de la 94.9 porque todos los martes tenemos Hora de Mover y esta vez te la presentamos acá en Brava en el 7. Mira cómo baila esa chica loca, mira cómo mueve esa narcota, mira cómo baila se quita la ropa. Se mueve bien sexy mientras baila se toca. Mira cómo baila esa chica loca, mira cómo mueve esa narcota, mira cómo baila se quita la ropa. Y mientras baila se toca. Toca, 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 se toca. Toca, 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 mientras baila se toca Se toca, se toca, mientras baila se toca ¡Vamos a teléfono! ¡Bota para que prenda! ¡Toma! Quiero que choque y se sienta el boom Quiero que choque y se sienta el boom Mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota Mira como baila se quita la ropa, se mueve bien sexy mientras baila se toca Mira como baila esa chica loca, mira como mueve esa narcota Mira como baila se quita la ropa, y mientras baila se toca Toca, 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 se toca, 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 mientras baila se toca Se toca, se toca, se toca Mientras baila se toca ¡Vamos de poner la gota para que aprenda! ¡Toma! Quiero que chocase y se sienta el boom ¡Emfiaos! ¡Nueve! ¡Nueve! ¡Mucha 캐ja! Y hasta acá llegamos por hoy amigos, pero los volvemos a invitar a que se queden prendidos a Brava en el 7 Todos los sábados a las 18.30 horas por Canal 7 de Mendoza Y por supuesto a la 94.9 en nuestra programación de radio que arranca muy tempranito Desde las 7 horas nos encontramos con Mañana Brava Y también te hacemos compañía durante toda la tarde con Zona Brava Esto fue Brava en el 7, hasta la próxima Brava